Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Quién Tiene La Razón y Tremendo Día. Han continuado los interrogatorios en Brasil a los ex directivos de la constructora brasileña Odebrecht, pero hace breves minutos ya se pudo conocer para cuándo se ha fijado la audiencia de Keiko Fujimori, la audiencia donde el fiscal José Domingo Pérez ha ampliado los fundamentos, ojo con esto, los fundamentos de requerimiento de prisión preventiva. Habíamos dicho que en un inicio se lo acusaba por dos delitos, pero se ha ampliado a un número mayor de delitos y ya el juez Víctor Raúl Zúñiga Urday ha fijado, ha señalado en su resolución, ahí está, ya la podemos ver en pantalla, dice lo siguiente, se resuelve el juez del cuarto juzgado penal de investigación preparatoria nacional permanente especializada en delitos de crimen organizado, resuelve lo siguiente, señalar fecha para la audiencia de prisión preventiva el día jueves 26 de diciembre del 2019, es decir, pasada la Navidad, a las 9 de la mañana, hora exacta, del investigado Keiko Sofía Fujimori Iguchi, entre paréntesis, que actualmente está en libertad, evidentemente por la sentencia del Tribunal Constitucional, este aveas corpus que presentó su hermana, y bueno, la misma que se realizará en la sala de audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ubicada en la avenida Tacna, número 734, cercado de Lima, declarándose la audiencia de carácter inaplazable. Se va a ver ahí esta solicitud que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez, y esto ya se tiene que notificar, entendemos, a todas las partes, ahí está, en el punto 3 dice, notifíquese al investigar a Keiko Fujimori y al abogado defensor para su concurrencia bajo apercibimiento de ser subrogado por defensor público y ser sancionado disciplinariamente, si por causa se frustra la audiencia conforme al inciso 2 del artículo 271, código procesal, bueno, ya todas las partes legales, pero hay que recordar, y lo dice en un punto justamente esta resolución del juez Zúñiga Urdai, la ampliación justamente de los delitos que él atribuye en este momento ya la fiscalía luego de que se ha dado a conocer una serie de declaraciones explosivas que perjudican la situación de Keiko Fujimori. No solamente me refiero al caso de Jorge Yoshiyama, el sobrino de Jaime Yoshiyama, que incluso declaró el día anteayer, el día martes, sobre incluso aportes que habrían dado empresas vinculadas al Club de la Construcción para la campaña de Keiko Fujimori en el 2016, pero lo más importante, a razón ya de este pedido que hace el fiscal José Domingo Pérez, tiene que ver con el tema de obstrucción a la justicia. Jorge Yoshiyama señala que efectivamente Keiko Fujimori se reunió y conocía al ex juez supremo César Inostrosa que habría intentado también tener relaciones con Pedro Chávarri y una serie de declaraciones más que ya conocía efectivamente de los aportes de la constructora brasileña Odebrecht. Pero ¿cuáles son los delitos que se señalan en esta resolución del juez a pedido evidentemente del fiscal José Domingo Pérez? Además del tema de crimen organizado está el delito contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción de la justicia previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo en el tema ya más, la jerga legal. En el punto C, por el delito de asociación ilícita para delinquir, sancionado también por tal, 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 tal. En el punto D, por el delito de falsedad genérica, sancionado en el artículo 438 y por el delito de fraude procesal. Se ha ampliado entonces la investigación, el pedido de prisión preventiva, los requerimientos. No es un nuevo pedido de prisión preventiva, es una ampliación debido a las nuevas pruebas de alguna manera, nuevos indicios que ha encontrado el fiscal José Domingo Pérez. Pero esto tiene su correlación, eso es lo que está pasando aquí en el Perú. Pero hoy también ha declarado Jorge Barata, quien fuera el hombre fuerte de Odebrecht en Perú y que es lo que ha dicho ante los fiscales del equipo especial Lavallato. Bueno, ya no ha habido grandes sorpresas, valgan verdades. Ya lo fuerte lo ha dicho en las semanas posteriores. Ha corroborado, ha ratificado varias versiones sobre el caso de Keiko Fujimori. Ha vuelto a señalar que efectivamente le entregó un millón de dólares a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya en la campaña del 2011 y 200 mil dólares a través de la Confiep para la segunda vuelta que se disputaba tanto Keiko Fujimori como Yantumala. Curioso sí, un detalle que dice, porque hemos escuchado en repetidas oportunidades a los voceros de la Confiep señalar que no, que esa plata no era pues para apoyar a Keiko Fujimori. Lo que ellos estaban apoyando era a la inversión privada, una campaña para mantener el modelo económico. Sin embargo, lo que dijo el señor Jorge Barata fue claramente que ellos aportaron esos 200 mil dólares para apoyar a Keiko Fujimori. Sí, lo hicieron a través de la Confiep, eso sí lo señalan. Y también ha quedado claro que no salió de la caja 2, es decir, de la caja de soborno. Entonces, eso por el lado de Keiko, el caso de Keiko Fujimori, pero también ha hablado del caso del expresidente Humala y la señora Nadine Heredia. Y ahí sí hay detalles mucho más interesantes que tienen que ver con el gasoducto del sur, una obra millonaria de 7 mil millones de dólares. Y que hay que recordar, digamos, cuál fue el nivel de participación que habría tenido tanto Nadine Heredia como el expresidente Ollantumala, según señala, ojo, Jorge Barata. Barata dice que Nadine Heredia se encargaba incluso de gestar, de gestionar estas reuniones en el propio Palacio de Gobierno, en el propio Palacio de Gobierno, en la oficina de Nadine Heredia, con los ministros de Energía y Minas de ese entonces para solucionar los problemas que pudiese tener la constructora brasileña en la adjudicación de este millonario proyecto. De todo eso vamos a hablar porque ya tenemos también en estudios al doctor Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, para hablar evidentemente del caso de Keiko Fujimori, pero más tarde vamos a conversar también con el abogado del expresidente Ollantumala, la señora Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, para entrar ya a los otros casos. Los dos grandes casos, ha hablado de mucho más Barata, porque han sido horas de interrogatorio, pero son, digamos, dos grandes casos emblemáticos. Vamos a una pausa, no se vayan porque ya viene el doctor Humberto Abanto.